La lucha por todos los presos políticos 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 en Venezuela, 432 familias que sueñan con tener a su familiar en casa. Y nuestra lucha es por cada una de ellas. No vamos a parar hasta liberarlos a todos. Hoy lo dijimos en un encuentro que tuvimos con el Comité de Familiares de Presos Políticos. Nuestra sangre es la sangre de ellos. Es la sangre de nuestros presos políticos. Lo tenemos por las venas. Eso no es de un día para otro, mira, esto se acabó. Es que no, es que el cambio debe ser para todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.